Una jueza de Roca resolvió que una nena de 9 años allá no va a llevar más el apellido paterno. Lo que la nena adujo es que no se sentía identificada con este apellido, con el apellido del padre. Nosotros hablamos con la jueza responsable de este fallo. Lo manifestó por sus vivencias, en donde lo que dijo es que no se sentía identificada con ese apellido. Este hombre se encuentra detenido aquí en el penal número 12 de Roca cumpliendo una condena por un delito grave. Le dolía llevar este apellido porque en cierto grupo social donde se maneja, en definitiva, se conoce que ese apellido está vinculado a determinada persona y ella le da como esta situación de vergüenza, en definitiva, de que la vinculen con esta otra persona que es el Papa. La particularidad que quizás tiene es que tuvo oposición por parte del papá que defendía esta idea que los hijos y las hijas tienen que llevar el apellido del nombre como ligando la paternidad a un apellido. Y esto no es así tampoco en la actualidad porque la legislación actual autoriza a que cuando nace un nene o una nena lleve tanto el nombre del padre como el nombre de la madre. Entonces es un criterio que si bien sigue estando afianzado en la sociedad, la ley ya lo modificó. Que la vinculación entre el padre y la nena no se corta con esto, simplemente se corta el apellido que lleva. Ya hay varios antecedentes de este tipo de casos aquí en la zona del Alteo Valle y se inicia el trámite con un proceso judicial en el Ministerio Público. El tema de los cambios de apellidos es algo que es bastante normal en los juzgados de familia en la actualidad. Y es algo que no está reservado solamente para personas mayores de edad, sino que hay muchos chicos, chicas menores de edad que también están saliendo a reclamar a través de un proceso judicial que se cambien sus apellidos.